Ministerio de Educación Bienvenidos, señores especialistas de educación superior de las DRE del país. Mi nombre es Maruja Mejía. Soy coordinadora de la DIFOIT. Como ustedes conocen, la DIFOIT es una dirección de línea. Nos ocupamos de la formación inicial de los futuros docentes, de los pedagógicos públicos y privados. Reciban ustedes el saludo de la directora Susana Romero, que siempre está buscando la conexión y el diálogo con ustedes, que son nuestro nexo con los institutos pedagógicos. Ustedes, y es de conocimiento público, estamos comprometidos en la reforma de la formación inicial docente. En ese marco, se vienen desarrollando y también implementando a la vez los diseños curriculares básicos nacionales. Al momento, tenemos cuatro diseños ya aprobados y estamos también ya comunicando los otros diseños de la educación secundaria. Decíamos que también se está implementando porque estamos haciendo dos acciones de manera paralela. La implementación de estos DSBN. Y en esa línea de la implementación, vamos a compartir el día de hoy con la especialista Lisi Jugo. La tenemos aquí. Ella es miembro de la DIFOIT. Y nos va a compartir este primer avance de este plan de implementación de los DSBN. Necesitamos que ustedes colaboren con nosotros, dándonos sus alcances, sugerencias, y también comunicando lo que implica toda esta reforma. Los ISPs, luego escuelas, van a estar permanentemente acompañados por los especialistas, por ustedes, pero también aquí por el equipo técnico de la DIFOIT. Dentro de esta línea de trabajo, entonces, el día de hoy, va a ser una socialización bastante puntual sobre este plan de implementación. Las dejo con Lisi. Bienvenidos. Gracias por estar en esta reunión con nosotros. Es un gusto estar con ustedes. Es el inicio de una de varias reuniones que vamos a tener en el marco de ir concretando algunas acciones de la reforma de formación inicial docente. Hoy, como les decía Maruja, a quien agradezco la presentación, nos convoca el hecho de poder socializar el plan de implementación que tenemos sobre los currículos, diseños curriculares básicos nacionales para la formación inicial docente, con la intención de recibir sus aportes. Y en esa línea, los objetivos que nos hemos planteado para este día son tres. En primer lugar, socializar la propuesta de implementación de estos diseños. En segundo lugar, brindar algunas orientaciones para la revisión y validación del plan, considerando que también ustedes han recibido este documento con el oficio múltiple 00173-2019, a través del cual también les hicimos llegar la invitación para esta reunión en línea. Y en tercer lugar, recoger los aportes y sugerencias que puedan haber en relación al documento, con relación al documento. Entonces, la última parte va a ser para poder recoger lo que ustedes ya han podido observar de la lectura que han tenido, o en todo caso, recoger algunas impresiones acerca de la presentación. Siguiente. La presentación, que es la primera parte de esta reunión, está estructurada en tres partes. En la primera, vamos a presentar un poco el marco normativo bajo el cual se construye la propuesta. En segundo lugar, un resumen del plan de implementación. Y en tercer lugar, o el tercer apartado, la estructura que hemos considerado para el formato de consulta, los criterios y algunas indicaciones básicas para poder hacer la revisión del documento. Siguiente. El marco normativo bajo el cual se construye la propuesta, en primer lugar, está constituido por la Ley General de Educación, la Ley 28044, la Ley 30.512, que es la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior de la Carrera Pública y de sus docentes, de su reglamento, la Resolución Ministerial 570-2018, con la cual se crea el modelo de servicio educativo para las escuelas de educación superior pedagógica, la Resolución Ministerial 441 del 2019, que también aprueba los lineamientos académicos generales para las escuelas de educación superior pedagógicas, públicas y privadas. Considerando ese marco, sabemos que estamos en un proceso de reforma y en la línea de esta reforma, en el marco de estos tres ejes que se plantean, el primero está vinculado a docentes formadores fortalecidos y evaluados, el segundo a tener una gestión institucional renovada y el tercer eje de la reforma, que pasa a ser un poco el corazón de la reforma misma, es el currículo implementado. En este marco, se ha construido un plan de implementación para estos diseños curriculares básicos. ¿Cuál es el sustento bajo el cual generamos todo este proceso de implementación? En primer lugar, es importante decirles que la forma como se implementa el currículo tiene una estrecha relación con la visión que se tiene del currículo y con la visión que se tiene de docencia. Y en esa línea, es importante preguntarnos ¿cuál es la visión del currículo que tenemos? ¿Estamos asumiendo el currículo como producto o lo estamos asumiendo como un proceso que se construye desde la realidad y se alimenta desde la realidad misma? ¿El currículo es homogeneizante o es un currículo intercultural que permite recoger desde las diversas culturas todas las demandas de formación y en esa línea se va haciendo cada vez más pertinente? ¿Cuál es la visión de docencia que tenemos? ¿La visión de docencia está considerando a un docente técnico aplicador del currículo oficial o consideramos un docente un profesional del currículo que construye el currículo y que no necesariamente se convierte en un operador del mismo únicamente? ¿Es una docencia consumidora del currículo o es una docencia constructora del currículo? Con estas preguntas pasamos un poco a definir cuál es el marco desde el cual generamos este proceso de implementación. Recordando un poco de su modelo de producto la implementación si hubiéramos asumido un modelo de producto la implementación curricular adoptaría una lógica vertical jerárquica desde un nivel central para poder ser implementada tal cual o con algunas adaptaciones ligeras en las aulas o en las instituciones formadoras. La visión de docente en este marco en este enfoque es un docente como les decía técnico aplicador reproductor del currículo oficial y en su práctica tiene a considerar mínimamente algunas demandas y necesidades del contexto sociocultural. Es una práctica que no dialoga con estas demandas o necesidades identificadas. Sin embargo en el marco del modelo de proceso asumiendo el currículo como proceso que ese es el marco sobre el cual vamos a plantear este proceso de implementación la implementación curricular constituye un proceso reflexivo de toma de decisiones colegiadas a partir de lo cual este currículo se contextualiza y se hace más pertinente ya que dialoga con las demandas y las necesidades de los actores en un contexto sociocultural y en esa línea la visión de docencia que se asume es de un profesional consultor de currículo un profesional crítico reflexivo autónomo que digamos desde el marco del buen desempeño docente también lo plantea o asume como una docencia crítico reflexiva. ¿Cuál es el objetivo del plan que vamos a presentar? En primer lugar la intención es poder organizar las acciones las estrategias y la participación de todos los actores educativos para la implementación de estos diseños curriculares básicos perdón nacionales de la formación inicial docente durante un periodo de más o menos cuatro años del 2024 en la perspectiva de lograr una gestión curricular autónoma pertinente a las necesidades formativas de los estudiantes en cada contexto sociocultural y alineada con la actual política de formación docente siguiente entre los objetivos específicos tenemos en primer lugar orientar el alineamiento de la política de formación inicial docente en las diferentes instancias de gestión educativa descentralizada y articularla a la vez con otras políticas sectoriales e intersectoriales desde un enfoque territorial e intercultural el segundo objetivo está vinculado a orientar procesos de gestión curricular y prácticas de desarrollo curricular contextualizadas a nivel regional institucional y de aula que respondan además a los desafíos del mundo actual el tercer objetivo que nos planteamos es poder promover el desarrollo profesional de todos los actores que están involucrados en este proceso de implementación o desarrollo curricular sean los especialistas de educación superior los directores los docentes formadores de las instituciones formadoras para poder así contextualizar y además desarrollar buenas prácticas así como la investigación la innovación y el desarrollo de una cultura institucional de colaboración y concreción de los enfoques transversales asimismo tenemos como cuarto objetivo monitorear y evaluar el avance de la implementación de los diseños curriculares básicos en los distintos niveles de concreción curricular así como promover nuevamente la investigación y la sistematización de buenas prácticas y por último sensibilizar informar y promover el compromiso y participación de todos los actores involucrados así como de la comunidad educativa en general en este proceso de implementación de los diseños curriculares básicos para la formación inicial docente ¿cuáles son los resultados que esperamos producto de este proceso de implementación? en primer lugar tener egresados con las competencias profesionales que se requieren para el ejercicio idóneo de la profesión que esa es una demanda social que tenemos muy fuerte a la formación inicial docente que además nuestros directivos y los docentes formadores tengan prácticas de gestión y prácticas pedagógicas fortalecidas y por último que tengamos instituciones formadoras con autonomía institucional para lograr esos resultados debemos asumir un enfoque sistémico en el cual los actores que nos vemos involucrados en este proceso tenemos que vincularnos y asumir con corresponsabilidad el desarrollo de este proceso de implementación solo así los resultados podrán ser alcanzados este proceso de implementación no es responsabilidad única de una de las instancias ni únicamente del ministerio ni únicamente de la dirección regional ni únicamente de la institución formadora todos desde los diferentes niveles en los cuales tenemos responsabilidades es necesario que las asumamos desde una mirada sistémica para poder promover el cambio y alcanzar estos resultados en este proceso de implementación como parte de la estrategia se han planteado cinco líneas de acción que serían las que nos llevarían a alcanzar estos resultados en primer lugar una línea de acción vinculada al alineamiento y articulación de políticas que lo que busca es buscar justamente que toda la política curricular esté alineada en las diferentes instancias de gestión educativa descentralizada pero a la vez que esta política curricular también se articule con otras por ejemplo con la política curricular de educación básica con otras políticas que sean también intersectoriales pero que necesiten desde territorio ser desarrolladas otra línea de acción es el fortalecimiento de capacidades sabemos que si los actores los diferentes actores no estamos fortalecidos y no comprendemos realmente cuál es la esencia de este cambio curricular cuáles son esos este principios que orientan cuáles son estas características que tiene este nuevo diseño curricular este es poco probable que podamos concretar un proceso de implementación debido a que la brecha que va a existir entre lo explícito y lo real sería grande y la idea es fortalecer las capacidades para que todos desde las diferentes responsabilidades que podamos asumir estemos en capacidad de desarrollar este proceso de manera cogestionada una línea de asistencia técnica que nos va a permitir resolver nudos críticos que están vinculados a las funciones específicas de cada uno de los actores esta asistencia técnica podría ser presencial o incluso virtual podría ser planteada demanda o podría ser planteada desde la información que se tiene del monitoreo otra línea también de monitoreo evaluación investigación sistematización de buenas prácticas que nos va a permitir recoger información para retroalimentar el proceso mismo realizar evaluaciones que nos permitan identificar puntos de partida cortes para ver cómo estamos avanzando en el proceso evaluar la misma estrategia de implementación validar el currículo mismo y poder sistematizar y organizar cuáles son esas buenas prácticas producto de todo este proceso y una línea de desarrollo comunicacional o una estrategia comunicacional que sería la que permita comunicar a los diferentes actores todo este proceso de implementación que estamos desarrollando la importancia que tiene también esta línea de comunicación debería permitirnos sensibilizar a toda la población y comprometerlos en esta tarea que a todos nos corresponde también hemos considerado que en el marco de este plan al ser un plan multianual no podríamos tener resultados inmediatos es así que se ha pensado que este proceso de implementación puede estar organizado en tres fases entonces tenemos cinco líneas de acción que cruzarían cada una de estas fases para poder alcanzar los resultados esperados al finalizar los cuatro años sin embargo en cada fase también hay resultados específicos y los que hemos planteado están vinculados por ejemplo para una primera fase que sería de generación de condiciones para la implementación curricular que implicaría incluso un nivel alto de fortalecimiento de capacidades los resultados que estaríamos esperando serían que los directivos docentes especialistas de la DREUGEL podamos comprender los supuestos los propósitos y los enfoques que se plantean en el diseño curricular básico nacional que a partir de ello los directivos los docentes puedan actualizar las propuestas pedagógicas el PI los sílabos todas las herramientas de gestión y las herramientas pedagógicas alineadas a lo que plantea el diseño curricular y las necesidades formativas de sus estudiantes y las demandas del contexto otro de los resultados podría ser que también las instituciones formadoras como les decía ya cuenten con estos instrumentos actualizados que además son requeridos para su licenciamiento siguiente para la fase 2 en la que denominamos fase de comprensión uso reflexivo del currículo y planteamos también ya el poder tener el inicio de unas prácticas contextualizadas los resultados que se podrían esperar sería que los directivos y los docentes puedan realizar prácticas de autoformación y de contextualización curricular a partir de un trabajo colegiado que ya se instala en las instituciones formadoras que los directivos y los docentes puedan actualizar cada vez esta propuesta curricular institucional y los sílabos no solamente de acuerdo al diseño sino también a las necesidades formativas de sus estudiantes cada vez más pertinentes también que los especialistas de la DREI UGEL ya en esta segunda fase puedan implementar un plan de monitoreo y de asistencia técnica regional a estos procesos de implementación considerando que los institutos forman parte de la jurisdicción bajo la cual digamos ellos tienen responsabilidad siguiente en la tercera fase que es ya una de las fases un poquito más complejas en sus resultados se aspira por ejemplo que los directivos y los docentes puedan realizar prácticas ya de innovación curricular no solo de contextualización sino de innovación curricular pero que además ya las instituciones hayan digamos institucionalizado el trabajo colegiado como una práctica común como una práctica de sus docentes que esté ya que digamos las comunidades profesionales de aprendizaje puedan visibilizarse y que sean frecuentes las prácticas de contextualización pero que se inicien las prácticas de innovación curricular que los especialistas de la DREUGEL puedan implementar políticas ya desde un enfoque más territorial articulando la formación inicial docente con planes de formación en servicio con las propias demandas del territorio es decir esa sería una fase en la que ya vamos alcanzando autonomía a diferentes niveles la estructura de cada uno de estos elementos que les acabo de presentar sería esta tenemos cinco líneas de acción de cara a unos resultados que esperamos alcanzar cinco líneas de acción que serían los caminos por los cuales nosotros desarrollaríamos las actividades y las estrategias para alcanzar estos resultados que son estos resultados a la vez progresados de fase a fase pero en la cual todos los actores confluyen y tienen corresponsabilidad este modelo no es un modelo lineal o sea no va de arriba abajo sino se retroalimenta desde lo que se trabaja en las regiones por eso es que tiene un ira y vuelta ¿no? se recoge de la misma realidad elementos que permiten retroalimentar el proceso en cada una de las líneas en cada una de las fases y de cara a estos resultados que son como expectativas de logro pero que también tienen que ser consensuadas con los diferentes actores siguiente entonces si quisiéramos digamos precisar cómo serían estos esta vinculación de los productos y las acciones en cada una de las fases les traigo un ejemplo de la fase 1 ustedes lo tienen también en la matriz y esta es la que ustedes también podrían aportar porque esta es una propuesta es un documento que está como propuesta es una construcción preliminar que requiere la mirada de todos para poder ser alimentada para poder ser enriquecida y en esta línea todos podamos también sentirnos involucrados en este proceso en esta primera fase de generación de condiciones por ejemplo tendríamos como una primera acción a los diferentes niveles la organización de los equipos técnicos líderes para la implementación curricular estos equipos tendrían que elaborar y articular sus planes de acuerdo a las líneas de acción para la implementación de los diseños entonces como productos tendríamos que también las gerencias regionales o las direcciones regionales ya hayan designado hayan contratado especialistas de educación superior como líderes regionales para el proceso de implementación que estos estén organizados y conformados en equipos que las instituciones formadoras puedan también conformar equipos responsables para organizar todo este proceso de implementación a nivel de institución en una segunda línea por ejemplo si miramos el diseño y la implementación de un plan de asistencia técnica habría que diseñar un plan de asistencia técnica desde el ministerio hacia la DRE o la UGEL y a las instituciones formadoras para en esta línea ir promoviendo un trabajo colegiado autoformación la contextualización curricular también apoyar en este proceso de licenciamiento a las instituciones formadoras y en esa línea digamos los productos o resultados serían que los especialistas de educación superior puedan brindar asistencia técnica para poder diagnosticar diversificar y realizar el proceso de implementación curricular o viabilizarlo en las regiones en el marco de lo planteado en el currículo los equipos diferentes deberíamos tener como producto de esta fase ya identificadas necesidades de formación además elaborar un plan de autoformación también priorizar las competencias que se quiere fortalecer a nivel de formadores porque eso pasa por tener también diagnósticos claros no desde una percepción no desde una mirada externa únicamente sino que los mismos actores que están involucrados en este proceso de implementación puedan definir en qué aspectos necesitan ser fortalecidos qué competencias se requieren desarrollar a fin de poder articular programas de formación acciones de autoformación planes autoformativos a diferentes niveles pero siempre concertados o conversados la siguiente en esa línea también una de las acciones sería diseñar e implementar un plan de fortalecimiento de capacidades desde aquí desde el ministerio y como producto tendríamos que las instituciones formadoras puedan tener ya a sus equipos organizados para poder analizar el currículo de manera reflexiva que las herramientas de gestión puedan estar actualizadas en esa línea lo mismo que las herramientas pedagógicas que la gestión académica y los programas de estudio puedan estar actualizados a nivel de herramientas curriculares también habría que diseñar algunas herramientas curriculares para la planificación mediación evaluación de los aprendizajes desde lo que el ministerio podría plantear sin embargo la gestión y el tratamiento de todos estos materiales educativos tendría a ser un producto o un resultado en las diferentes instancias de gestión educativa descentralizada en cuanto a los recursos por ejemplo para asegurar las condiciones sabemos que todo esto ocurre bajo ciertos supuestos entonces es necesario también gestionar recursos para asegurar estas condiciones básicas que nos permitan este proceso de implementación curricular en los próximos tres años presupuesto formación normas infraestructura tecnología y esto en diferentes niveles de responsabilidad como les decía en esta línea los productos o los resultados serían que podamos tener en los diferentes niveles de gestión recursos comprometidos para este proceso de implementación curricular en cuanto a la estrategia de evaluación monitoreo sistematización tendríamos que tener en la fase ya de generación de condiciones diseñada por esta estrategia de monitoreo y además medida una primera línea de base ¿no? necesitamos saber cómo empezamos este proceso de implementación curricular para también en cada corte poder ver cómo vamos avanzando en este proceso ¿no? y si realmente la estrategia que estamos planteando es válida o necesita ser redireccionada en esta línea este los productos o resultados también están desde cuánto podemos brindar asistencia técnica para poder hacer estos procesos desde las diferentes instancias otras otra acción estaría vinculada al diseño e implementación de la estrategia comunicacional a diferentes niveles igual no solamente desde el ministerio sino también desde la DRE o la SUGEL poder contar con espacios de difusión y de sensibilización con relación a este proceso de implementación considerando como les digo que las demandas sociales a la formación inicial son urgentes necesitamos tener maestros con las competencias que se requieren y eso implica una reforma una reforma general y todos tenemos que estar comprometidos con eso y en esa línea también necesitamos sensibilizar a la comunidad y a todos los actores que puedan constituir grupos de interés para poder apoyar en este proceso de implementación popular bien bueno retomando como les decía para hacer un resumen de la primera parte entonces digamos la estrategia de implementación estaría organizada en tres fases con resultados específicos para cada fase que nos permitan llegar a resultados generales luego de los tres o cuatro años de este proceso de implementación para eso se plantean cinco líneas de acción sobre las cuales vamos a trabajar en corresponsabilidad todos los actores involucrados en este proceso entonces terminada esta digamos primera parte de una explicación breve acerca de en qué consiste el plan cuál es el enfoque sobre el cual también estamos orientando este proceso es importante tenerlo claro si estamos este identificando como un enfoque digamos específico para orientar el proceso de implementación y lo asumimos como un proceso que tiene que ser digamos construido de manera colectiva diversificado contextualizado y atendiendo estas necesidades de la realidad misma donde los actores juegan un papel importante donde son críticos creativos constructores de currículo entonces tendríamos que considerar que este enfoque se mantenga a lo largo de toda la propuesta es decir los resultados deberían involucrar todos los niveles de participación las responsabilidades en los tres niveles de concreción curricular entonces en esa línea es para poder ir mirando también la propuesta misma y cómo es que vamos a entrar a revisar o a validar este documento y luego a aportar para poder construirlo o enriquecerlo entonces la segunda parte de esta presentación está orientada un poco a explicarles de qué se trata esta consulta o cómo está estructurado este formato o esta ficha con la cual vamos a recoger sus aportes y sugerencias entonces como les decía en primer lugar es importante saber que los criterios sobre los cuales pediría que podamos mirar el documento son los siguientes en primer lugar si el contenido es relevante el nivel de relevancia del contenido que está planteado el nivel de coherencia interna que tiene el documento la coherencia que tiene el documento con otras políticas y planes y la viabilidad de realización del mismo para esto se plantea una escala de valoración de 0 a 3 en la cual 0 significa ausencia completa de la cualidad que define el criterio 1 presencia parcial de la cualidad que define el criterio 2 presencia suficiente de la cualidad que tiene el criterio y 3 la cualidad se encuentra muy presente siguiente por favor para el criterio 1 que es relevancia de contenido la idea es que podamos revisar si el contenido que está planteado en cada aspecto expresa ideas claves esenciales e importantes para poder explicarlo y además si son suficientes sí entonces colocamos 0 si nos parece que el contenido que está expresado a lo largo de todo el plan no es nada relevante o sea no tiene ideas claves no son esenciales no son importantes para poder explicarlo colocaríamos 1 si el contenido que observamos o las ideas son parcialmente relevantes colocaríamos 2 si el contenido es relevante y 3 si el contenido es muy relevante cualquiera de las calificaciones que le demos exige que a la derecha ustedes puedan justificar su respuesta es decir si ustedes califican que el contenido es parcialmente relevante o nada relevante si nos gustaría saber por qué consideran eso porque sobre esa observación es que nosotros podemos retroalimentar y podemos enriquecer el documento entonces es importante no solo calificar sino justificar la respuesta de modo que podamos enriquecer el documento y luego en otra reunión volver a presentarlo y volver a conversarlo o de repente no en líneas sino en las mismas regiones pero si nos interesa mucho recoger sus apreciaciones siguiente criterio el siguiente criterio es la coherencia interna los aspectos que están descritos a lo largo de todo el plan tienen una relación lógica entre ellos es decir el enfoque sobre el cual se sustenta este plan tiene relación con los objetivos los resultados lo que se plantea para cada uno de los actores la forma en la que se mira a los actores todo lo que está descrito en el plan tiene relación lógica entre ellos cero si no existe nada de coherencia no hay relación entre ninguno de los elementos uno para poder utilizamos uno para poder calificar si hay coherencia parcial o entre algunos elementos colocaremos dos para poder calificar si hay coherencia entre la mayoría de elementos sin embargo algunos son los que todavía no tienen mucha coherencia consistencia y tres si la coherencia es absoluta o total de igual manera en la ficha les pediríamos por favor colocar sus apreciaciones o sus observaciones que justifiquen también o su justificación en torno a la calificación que han podido considerar para cada uno de estos criterios tres el criterio tres tiene que ver con la coherencia pero no solo interna del documento sino la coherencia entre lo que está planteado en el documento y otras políticas y planes los aspectos descritos en el plan tienen una relación lógica con otras políticas y planes del sector y a nivel sectorial en esa línea también ustedes podrían incorporar o considerar alguna que no haya sido incorporada y en esta línea la calificación también cero uno dos tres en función a los niveles cero si no existe coherencia entre lo propuesto en el plan y otras políticas o planes del sector uno si hay coherencia parcial entre algunos elementos y políticas y planes del sector si hay coherencia parcial con otras políticas y planes o tres si la coherencia es absoluta entre lo que se ha previsto en el plan y otras políticas y planes del sector para el criterio cuatro tenemos la viabilidad es decir evaluar si lo descrito en el plan es posible de realizar cero si el plan no es viable uno para calificar si el plan es parcialmente viable dos para calificar si es viable y tres si es completamente viable o muy viable sabemos que también si ustedes colocan que es parcialmente viable o no es viable o es un o dos este si es viable únicamente el plan es necesario también justificar porque creo que la viabilidad está también vinculada directamente con algunos supuestos o algunas condiciones que habría que tener en cuenta para poder este desarrollar este plan entonces es necesario también visibilizarlas a fin de generar planes de contingencia algunos planes que nos permitan mitigar riesgos o ver cómo nosotros podemos en conjunto ver cuáles serían las acciones necesarias para poder darle mayor viabilidad a este proceso dado que es necesario bueno muchas gracias a todos este solo quería recordarles que por favor la ficha para la revisión y validación del plan que fue remitida el día 10 de diciembre con el oficio múltiple 00173 2019 por favor nos la hagan llegar hasta el día miércoles 18 de mañana por favor al correo hore arroba minedu punto go punto pe que está también en el oficio ese mismo oficio con el cual los invitamos a participar en esta reunión bueno eso es todo solo queda agradecerles por haber participado de esta reunión en línea de parte de la dirección de formación inicial docente y estaremos pronto en contacto para poder presentarles cómo va quedando este documento o los visitaremos también en regiones para poder tener reuniones presenciales con las cuales vayamos enriqueciendo la propuesta muchas gracias ministerio de educación gobierno del perú el perú primero